Alto, detente, comete el delito de femicidio, quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer por su condición de mujer. El femicidio es un delito que es venado con 25 a 50 años de prisión, sin reducción de pena, por ningún motivo y sin medida sustitutiva. No calles, tu denuncia es vital. Comunícate al 110 de Policía Nacional Civil y al 1518, línea confidencial del Ministerio de Gobernación.